Buenas noches, dile tú Te miré Que estabas tan bonita y tan sensual Te imaginé ajena y me hizo mal Ay, ya irán jugar Ay, ya irán jugar Qué tal te comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Con un vuelo en el viento y tu mirar Que el resto en tu escote en tu lunar Ay, ya irán mojar Ay, ya irán mojar Ay, ya irán dolor Sí, 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 sí Lo peor es que muy tarde Comprendí Sí, sí, dile Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Te miré Confundió el llanto, que rotó Y una esperanza, pero no No, no hay amogad No, y fue mi roja Y hoy muero de pensar Que no voy a ser yo a quien vas a amar Pero se los me asaltan, yo me enloquecé Jamás aprendería a vivir sin ti Lo peor es que muy tarde comprendí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí, bebé Todo, todo, todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Todo, 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 todo Y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Pero, 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 todito lo perdí Todo, 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 todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Ricardo me dice a mí Que en los celos me tienen a mil Música Y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Me estoy muriendo Me estoy muriendo de celos Todo, todo, todo lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Mira cómo me va a cazar Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo y lo perdí Contigo tenía todo Y lo perdí, bebé ¡Gracias!